Piencito, a ver. ¡Sorpresa! ¡Ay, qué cuñadito! Te debes de estar preguntando desde cuándo te pones los cuernos. Desde que estabas en la cárcel, mi amor. Es que me sentía muy solita. Y tú sabes que no me gusta dormir sin compañía. En estos momentos nos estamos dando la gran vida. Gracias a que vendí el 60% de las acciones de la empresa. Y atención, a muy buen precio. Nunca me vas a volver a ver, Constancio. ¿O qué pensabas? ¿Que me iba a quedar contigo para ser la madrastra de la corriente esa que tienes como hija? Ah, dile, 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 ¿por qué te vas conmigo? Porque Damián es mucho mejor amante que tú. Y tú me das mucha flojera. Atención. Además, me cansé de esperar una boda que nunca llegó. ¿Qué te tardas? ¡Estúpido! ¡Maldito! Ay, no solamente eso, eh. Pero si yo también me quité a su mujer. Ay, eres terrible. Por eso me encanta. ¡Cuidado! Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir... Mi esposa. La sangre en la Leonora. La Carmen. Es el el novio de mi hijo. Hugo, ¿dónde está mi hijo, Hugo? Tranquilo, señor. Señor, tranquilo, tranquilo. Solo venía una mujer con usted y perdió la vida. Vamos. ¿Andrea? ¿Andrea murió? ¿Estás seguro? Desgraciadamente, sí. Ella fue la que recibió el papá más fuerte. ¿Quiere que le avisemos a algún familiar? A mi hijo, Hugo. Localícelo, por favor. ¿Me das un número telefónico? Sí.